¿Cómo es vivir en la calle? Es horrible, es algo que no te puedo contar. ¿Usted tiene trabajo? No, estoy sin laburar, hasta ahora lo puedo conseguir. ¿Estás en situación de calle? Sí, estoy en situación de calle. ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos, no voy a dejar de pensar, deben ser dos meses mínimo. Que no se sabe dónde comer, que van los comedores, es una patrisa terrible. Y aparte nos sacan todavía de los establecimientos, los gendarmes, los policías y todo ese tipo de cosas. Esto es producto del gobierno. El gobierno necesita pobres, bueno acá lo tienen. Mientras no había política, no había gente en la calle. Hace 16 años que he vivido en la calle, no tengo familia de chicos, de los 16 años me criaste en una calle, su mamá, su papá, estoy solo y no tengo recursos de nada. Hace montones años que quiero salir de la calle y no hay forma de salir. Queremos vivir dignamente también, como todo ciudadano argentino, ¿no? Porque somos todo argentino. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Yo soy Fede Ochoa y este es mi canal. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación Argentina. Según los datos de la realidad, lamentablemente, más de la mitad de los niños son pobres. Según las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, hay más de 3.000 personas en situación de calle. Pero las organizaciones que los asisten dicen que son más de 10.000 las personas que sobre este suelo duermen en la calle. El invierno recién empezó y se llevó 3 vidas por el frío inclemente que está haciendo. Hoy le vamos a preguntar a los más pobres de los pobres, cómo es sobrevivir en la calle en la Argentina, el granero del mundo, en la ciudad más rica del país. ¿Cómo es vivir en la calle, Alejandro? 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000? Mucha tristeza, mucha soledad. ¿Qué es lo que pasa? A mí me pasan muchas cosas en la raza. Muchísimas. Una que no tiene la familia al lado que te apoye y otra que está en la calle pasando necesidades, como dormir, bañarse, comer. Gracias a Dios que está la gente que viene siempre de la iglesia y le trae la comida. Y si no, si no era por ella, no estaríamos comiendo nada. ¿No tenés ni para morfar? Nada. Bueno, ¿qué se puede hacer para ayudarte? Lo que se pueda ¿Dónde parás? Yo para el Congreso 11, Puerto Madero 9 de Julio O en lugares que más o menos sé Porque nos conozco, no quiero perder la droga Hay mucha droga, mucha diligencia Y yo no quiero ayudar a eso Le estoy preguntando a la gente ¿Usted pide en situación de calle? ¿Cómo es su economía? Mal Yo soy jubilado, pero en la mercancía Estaba alquilando un hotel Pero me entriste que aumenta Hace dos años Quedé en la calle Me jubilé y fui al hotel Y ahora está viviendo en la calle Y sí, ahora Me estoy buscando y fui a ver un hotel Pero no hay habitación ¿Cómo es vivir en la calle? Siendo jubilado además Claro, me voy jodido por el frío Ahora en verano la llevas Pero en el invierno Te tenés que meter en un cajero Y duermo ahí Se mete adentro un cajero Y duermo ahí ¿Qué piensa de Jorge Macri? Que dijo que están usando los cajeros como monoambiente Bueno, pues es un hijo de puta Lo que pasa es que ellos están en otra ley Ellos tendrán que estar No mucho Seis meses en la calle Y va a ver lo que hacía en invierno Pero ellos están en otra ley Tienen calentito Comen bien, ganan bien ¿En qué situación económica está, José? Bueno, yo ahora estoy Digamos, durmiendo en el aeroparque ¿Estás durmiendo en el aeroparque? Claro, pero ahora en el aeropuerto ¿A dentro o afuera? Porque nos sacaron la noche Y lamentablemente nosotros tenemos diferentes problemas psicológicos y psiquiátricos también Y estamos en tratamiento Y bueno, pienso que no es una cosa muy buena de tirar a la gente a la basura ¿Quién lo sacó? Y la policía, todo Hicieron una limpieza terrible Y yo estaba ahí para que después a una... Eso de una semana me van a dar una vivienda Y voy a ya estar en una vivienda Pero de paso Para no, digamos Digamos, para no enfriar Yo soy diabético Entonces realmente tuve que acudir ahí Porque en algún lado me tengo que respaldar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Federico ¿Federico, como yo? Tengo una hernia, por eso me veo acá ¿Te llamás Federico? Sí, Federico Federico Ochoa Ochoa Sí Espejido conocido me parece Un apellido vasco No sé si es muy conocido Creo que había un cantante Puede ser Puede ser Escuchame Vos, por lo que veo Estás en situación de calle Sí, estoy en situación de calle ¿Hace cuánto tiempo? Y más o menos Deben ser dos meses mínimo Dos meses Pues hace poco Sí ¿Cómo es vivir en la calle? Y la primera vez Es una experiencia que nunca había tenido ¿Qué se te va a hacer? Te acostumbras a cosas que nunca habías hecho ¿Cómo qué? Sí, como que tenés que buscar un lugar para ir al baño Y si no hay Te atradivinar O algo así Es decir Es todo nuevo En ese sentido ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Cómo te llamás, loco? Lázaro 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 ¿En qué situación económica estás? Mirá Estaba complicado Yo soy un cerrajero La burla cerrajería Estoy arrancando de vuelta Y ya estaba en un parador Y ahora, gracias a Dios Estoy alquilando Por Santelmo Sí Y bueno, nada Igual hay un poco de la burla ¿Estuviste en situación de calle En algún momento? Estuve, estuve en un parador Ahí en Parador Brasil En Constitución Pero conseguiste un parador Porque también están rellenos los paradores Sí, hay muy pocos Es verdad Sí, me costó conseguir Y ahora, bueno Por eso te pude alquilar ¿Cómo es vivir en un parador? Contanos algo A ver Contame algo ¿Cómo es vivir en un parador? Es horrible Es horrible Es horrible La verdad Adentro hay muchas palopas Yo estoy en recuperación Hay muchas palopas Obviamente Yo estaría en el mismo Haría lo mismo Ojo Si tengan la oportunidad Pero yo estoy en recuperación Y mucha mierda Mucho choreo Y bueno, nada Y me prefiré quearme en la calle Y gracias a Dios Pude conseguir la habitacional El subsidio Y después de alquilar Y bueno Y arrancar, laburar de vuelta Y bueno ¿Qué se puede hacer para ayudarte, loco? Vos sos cerrajero, me dijiste Sí ¿Tenés celular? Tengo celular ¿Quisieras dejarlo? Para que si alguien tiene algún laburito de cerrajero ¿Cómo que no? Sí Te digo Tíralo 11-5703-6039 Lázaro Lázaro Bueno Loco, ojalá se pueda hacer algo y Ojalá Porque las ganas están, viste Y a veces un poco te tira abajo La poco, la poco la cubro Obvio Aquí te tira Te bajonea Pero bueno Hay que darle para adelante Hay que darle para adelante Obvio Dale, gracias, eh Gracias a vos, loco ¿Cómo te llamás? Yo Lucero Lorena Lucero ¿Vivís en la calle? Sí No, viví en situación de calle, sí, tiempo ¿Viviste? Ahora, lo del 108 Me solucionó el problema Porque tengo un nene Que va al colegio ¿Viste? Sí Y bueno Ahora tengo un lugar donde estar ¿Y vivís en un parador? No, no, hotel ¿En un hotel? Hotel ¿Cómo fue los años que viviste en la calle? ¿Cómo es vivir en la calle? Es horrible Es un Es algo que no te puedo contar Porque En verdad que Hay muchas cosas malas Como muchas cosas buenas Aprender muchas cosas buenas Muchas cosas malas Que Durante Vos vivas un año Tiempos en la calle Te golpea muchas, 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 muchas cosas Te golpea Estás mal Tirada Sin nadie Que te escuche Que nadie te dé un consejo El gobierno El Estado En vez de ayudarte Te saca Mal Mal Estamos mal Económicamente Ahora Y como siempre No podés vivir bien Tranquilo Yo todavía estoy acá Peleando Para que me dean mi casa Porque Estoy peleando Para que me devuelvan mis hijos Los del Estado Porque el Estado Me sacó mis hijos Y gracias a mi mamá Que me están dando una mano Mis hijos pueden estar con mi familia Porque No me lo querían dar Por el tema De que yo estaba en situación de calle ¿Usted en qué situación está? Estoy en situación de calle ¿Cómo se llama? Sí Cristian ¿Usted es Cristian? Sí, sí ¿Está en situación de calle Hace cuánto tiempo? Hace Bueno En una palabra Yo soy jubilado El salario de jubilado No me alcanza Porque si tengo que pagar pieza No tengo Para la medicina Si no tengo para la medicina Tengo para la comida Si no tengo para la comida Es como tirar La Como se dice La frazada de una punta A la otra Tapa una parte No tapa la otra Es un Pero ¿Qué pasa? El problema de la gente En la calle Acá hay gente que necesita Después están los oportunistas Porque eso sobra Esto es producto del gobierno El gobierno necesita pobres Bueno, acá lo tienen Mientras no había política No había gente en la calle Muchos hablan en contra de la dictadura Que esto, que lo otro Pero la dictadura no molestó a nadie Que no haya hecho daño ¿Cómo es vivir en la calle? En la calle Vivir en la calle Es de lo peor que existe Porque el pobre le roba al pobre El indigente roba al indigente Ya, esto no hay Ni es pobre Entonces, ¿cómo se entiende esto? No se puede entender Esto es una falta de De respeto hacia el prójimo Porque si estamos en la calle Yo y usted estamos en la calle ¿Cómo yo le voy a estar robando a usted Que está en la misma situación que yo? Usted va Una persona va a un parador El indigente no tiene razón De nada El que tiene razón Solamente es el cuidador Y los que conducen El hogar Y te pueden robar Que el indigente No puede quejarse a nadie Yo quis A mí me han robado En algunos paradores No en todos Me han robado Y los mismos guardias Ni siquiera son Los de la comunidad Yo llamo comunidad A los otros indigentes Igual que yo Éramos 70 De los 70 Nos robábamos El que robaba Era el vigilador Que estaba a cargo Del cuidado nuestro Ellos nos robaban Cuando yo quiero hacer La denuncia policial ¿Qué me dice el tipo El director del hogar? Señor ¿Usted va a hacer la denuncia? Bueno ¿Qué quiere? ¿El techo? ¿O la calle? ¿Y yo qué tuve que hacer? Necesito el techo Entonces no puedo hacer la denuncia ¿Quién te llamas? Cintia Cintia ¿Cuántos hijos Tienen Cintia? 11 ¿11 hijos? Sí Mira, un montón Sí Y ahí estás poblando el país Te hago una pregunta La juventud Te hago una pregunta ¿En qué situación económica Está Cintia? Bastante complicada Bastante complicada ¿Por qué? Sí, económicamente Muchas veces cuesta Comprarle los alimentos A los chicos Este Pagar cosas necesarias ¿Vivís en algún hotel? ¿Tenés el lugar donde dormir? Sí, sí Sí ¿Estuviste alguna vez En situación de calle? O sea, venís acá a la olla A buscar la comida No, no estuve en situación de calle Pero, o sea La necesidad hace que vengamos A buscar la comida Claro, la plata El ingreso que tenés No te alcanza Claro No Y viste que Dicen las estadísticas Que más de la mitad de los niños Son pobres Sí ¿Qué pensás que podemos hacer Para ayudar Para revertir esa situación Como ciudadanas? Y la verdad Este Muchas cosas se pueden hacer Porque Desde los más altos Este Pueden bajar a ver La situación En la que están los pobres Pensar un poco también Ponerse la camiseta De uno Y Este Ver la realidad Porque muchas veces ¿Cuál es la realidad? Contame Alguna anécdota Algo Que os digas Esto es la realidad De la pobreza El hambre El hambre Que muchas veces Uno pasa De la necesidad De no tener Para darle A un hijo Este Una taza de leche O no tener Una azúcar Para Nizar un té O ni siquiera Una harina Para hacer Una masa Para un pan Esa es la realidad De que Se vive El día a día Este Que el pobre Lo valora mucho Por ahí El que tiene más No lo siente Por eso Te hablo Que el que está Más arriba Podría ver Esa realidad Este El que está Más arriba Te referís A un lugar Que está cerca De donde estamos Exacto Exacto Sí 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 Hola Bueno Me llamo Claudio Daniel Galo Soy un chico Con la situación De calle Vivo en la calle Hace cuánto tiempo Viste en la calle Y ya Acá estoy Hace cinco meses Hace cinco meses Parás acá en congreso Ajá En congreso Y ¿Cómo es vivir en la calle? Y es Bastante En el frío Ahora es medio complicado Para mí Más o menos Porque Soy un chico Soy más joven Y me puedo Aguantar el frío Pero Hay mucha gente Mayores Que están En situación de calle Niños Niños Como ahora está pasando En Aeroparque Están sacando A mucha gente Mayores ahí Viven mucha gente Grande Y el frío Es medio complicado Para ellos Creo que es peor Para ellos Que ellos sí Necesitan bastante ayuda Y bueno Y es Bastante Con la policía También Te molestan Muchos A veces Estás en un lugar Te corren Te corren A las patadas No hay No hay Nos tratan Como Ganados En la calle Estamos durmiendo Y no tenemos Un lugar A donde iba a dormir Si no Iríamos Pero a ellos Como que no les interesa Vienen Y te agarran Te sacan A las patadas Te sacan Las cosas Se las llevan Te sacan Te sacan Porque te sacan Ellos Y uno No quiere Eso Yo lo que Más quiero No sé Cómo te puedo decir Es ¿Qué es lo que más querés? Sencillo Es un trabajo Tenga un trabajo Bueno Mucho Ayuda mucho Los sueldos Que te dan La ciudadana Todo eso Que te dan Pero Estaría bueno Que nos acepten En los trabajos Cuando vayamos Y pegamos Y que digamos Que somos Estamos en situación de calle Muchos duermen En paradores Eso Que le den la oportunidad Porque no es Muchos piensan Que todos Los que vivimos En la calle Somos malos Somos Que robamos No Hay muchos chicos Que necesitamos Andamos En la calle Pero Porque No es porque queremos Es porque Porque te pasó Eso en la vida Porque Tenemos situaciones En la vida Que quedamos en la calle Y bueno Pero Yo Gracias a Dios Me siento bien Ando en la calle Bien Sí ¿Sabes trabajar de algo? Sé mucho En la bañinería En las construcciones Muchos Trabajé En bacheros En carpinterías Trabajé en muchos lugares Así Pero son ¿Cómo te puede ubicar Una persona Que te quiera ayudar? Y yo Todos los días Estoy en Red Puente San Telmo Humberto Primo 541 Todos los días De 9 y media De la mañana A 5 de la tarde Necesito un techo legal Que el gobierno El Estado Alguien que me ayude ¿Y tenés trabajo? A recuperar mis hijos ¿Viste? Porque desarmaron A una familia Y no la puedo unir Hasta que tenga un techo No Trabajo Así Durante En el día Tarjeteo Hago mandado Limpio vidrio Lo que sea Lo que pinta en el día Para hacer Y bueno Y con eso Sobrevivimos Sobrevivimos Con las monedas Que salimos Juntamos plata Yo cartoneo Hago de todo Y yo A mi me gusta Laburar Laburar Lo que sea Lo que sea Yo laburo Y laburo En la costanera azul ¿Qué te digo? ¿Querés dejar tu contacto? ¿Tenés celular? Como para que si alguien Quiere darte un trabajo Te pueda contactar Sí, sí Decirle Eh Para ver Porque está jugando él Pero Hacelo saber de memoria Eh Eh Sí, sí Eh Mi celular es 11 64 64 Eh 38 42 Es mi celular ¿Tu nombre? Lucero Lorena Lucero Lorena Bueno Cualquier persona Que quiera darle El trabajo a Lucero Bienvenido a CEA Porque estaba trabajando Por un reemplazo Pero ya El reemplazo Ya vino Viste A su lugar de trabajo Y bueno Quedé de vuelta Desocupada Pero ¿Qué podemos hacer Como sociedad Para ayudarlos a ustedes? No Pero Lo que pasa Que esto Yo Por la edad que tengo Se fue Se fue Empeorando todo Viste Antes eran los militares Cuando vino el proceso Hizo un genocidio Eh Sacó la Puso la patria financiera No valió el carajo Ya la guita Pusieron banco Por todo lado La gente Los fabricantes Los empresarios Ponían la guita 60 días Le daban No sé cuánto Y después Vinieron los que vinieron Cuando vino Alfonso No cambió nada No sacó nada No sacó nada De toda la patria financiera Todos los gobiernos Después de Alfonso Se le puso la mierda Todo Y si no sacan Y si no crean Fuente de laburo Ahora en la fábrica Y va a estar siempre Lo mismo El fondo monetario Ahora vamos a ver Qué hacen con el gas Este que Tienen que Poner gasoducto Néstor Deja mucha guita No sé Porque se va a auto Este año Se va a auto Vestirse acá La gente Voy a cobrar Banco La jubilada Cobra 70 70 lucas No sé 70 lucas De gas Esa mujer Es que Gratida Va a haber auto Vestirse acá Y después Lo que va a entrar De la guita Vamos a ver Qué hace Porque pueden pagar La deuda en dos años 40 mil millones De dólares De deja el gas Portado O sea Que pueden tener De sobra Entonces Qué tiene que hacer Ahora vamos a ver Qué hace con la guita Si sacan Este Maza Dijo Vamos a ver Si verá Que el fondo monetario Ahora se le paga Ahora ya No va a venir Especulando Se supone Con la guita Esta que va a entrar Delgado Pero no aprovechan nada No aprovechan nada Muchas gracias Por la nota Gracias El tema De los indigentes Que deben cumplir Horario Y reglas En los hogares No saben convivir No aceptan reglas Y en todas De los regímen De los paradores Si de los paradores Tienen reglas Como en todo hogar Pero qué pasa La comunidad No sabe de reglas Porque no sabe La comunidad indigente Si, si, si De eso hablo Comunidad indigente No quiero estar diciendo Indigente, indigente, indigente No, digo comunidad Porque ya se entiende Entonces Qué pasa Ellos no saben de reglas No saben de convivir Por qué Porque cada uno Tira para lo suyo Porque a veces Están bajo Efectos alucígenos Pero qué pasa En ese escondimento Entra el guardia A fumar Consumir Yo no digo tomar Porque la cocaína No se toma Se aspira Entonces no hay tomar Entonces consume El guardia El policía A lo mejor El director De la casa Entonces Esto es un combo Donde nada importa Nada Estamos todos En la misma Y hay una corrupción Total de arriba Hacia abajo Ni hablemos Del presidente Mejor no hablar No, mejor ni hablar Porque el problema Para vos Pero yo sé perfectamente Que este gobierno Nos está llevando Bajo el régimen Chino cubano Eso nos está queriendo llevar Que no aceptan La gente Por eso regalan plata A todo el mundo ¿Cómo puede ser Que a mi vecino Le estén regalando Vamos con eso Yo soy vecino suyo A mí me regalan plata Para dormir Y para fumar Y chupar Y usted se tiene que levantar A las 3, 4 de la mañana Para laborar Y gana menos que yo Que estoy al pedo Ya creo que la otra semana O la otra Creo que ya tengo el recibo Y ya me voy a estar En un hotel Y todo eso Con algún baño lindo Una cama Y todo eso No soy una persona Que no me gusta Estar en la calle Hace mucho Estar en la calle Y hace mucho Estaba durmiendo En Aeroparque Y a veces No, a veces Estuve anteriormente Y bueno Como estuve anteriormente Y bueno Uno tiene que Conservar eso Porque Es feo conservarlo Porque no hay que decir Conservarlo Porque uno tiene que estar Donde tiene que estar Y hacer cosas buenas Para subir adelante Y subir la costima También de la persona Yo no soy de quedarme Pero la situación El drama Que tenemos Con el gobierno Con el pueblo Con la gente Que se queda en la calle La gente Que prácticamente Que está Por ejemplo Que no se sabe Dónde comer Que van los comedores Es una patrisa terrible Y aparte No sacan todavía De los establecimientos Los gendarmes Los policías Y todo ese tipo de cosas Así que yo prácticamente Yo lo dejan dormir Bajo techo O re guardado Del frío Exactamente Aparte Las cosas Si no se agroparten Son muy caras Son muy caras Si uno no tiene plata Para comprarlas Lamentablemente no Y bueno Prácticamente Es una Yo pienso Que Dios Me va a ayudar A mí Soy un poco Positivo Bastante Pero igualmente Ya le digo Es una cosa Muy fea Muy triste Ojalá Yo le deseo De corazón Que le salgan Los papeles Y que pueda tener Un hogar digno Donde pasar sus Gracias Sus años Gracias Que estén muy bien Lo que venimos a hacer Es hacernos escuchar Que tenemos ley Nosotros los de la calle Los que vivimos en la calle Estamos en situación de calle Tenemos ley Y no deberían Estar en la calle Deberíamos estar en la calle Queremos que se cumpla Esa ley Necesitamos Nos pedimos mucho Pero Vivienda digna Vivienda digna Y un trabajo digno Para los chicos Y que nos reayuden Por favor Y si hay que salir a la calle Ojalá que Están escuchando muchos chicos Que están en situación Así como yo O no Tienen un lugar Algo Pero si están a favor Que hablen Y que salgan con nosotros A la calle A querer ayudar Porque nosotros también Somos como un futuro Para otros chicos Más no queremos Que nuestros hijos O algún primo O algo que vive en la calle Yo veo muchos chicos En la calle Que no me gustaría Verlos a mi edad En la calle Yo me gustaría Que salgan De esta vida Porque acá En la calle No es digno No es vida No es para nadie No es para nadie La vida en la calle No es vida Creo que Siempre fue momento De salir a la calle Muchos nos quedamos Nos escuchamos Pero no hacemos Los tontos Pero yo creo Que si están viendo Esto Mucha gente Que ayuden A esta ley Que salga Que basta de calle Y queremos vivir Dignamente también Como todo ciudadano Argentino Porque somos todos Argentinos Nadie es Más que nadie Y bueno Muchas gracias Por todo No, gracias a vos Loco Un gusto Muchas gracias En serio En el país De los alimentos Es una vergüenza Que estemos En esta situación Mucha gente Mucha gente Está cayendo En la pobreza Cada vez son más Las personas Que no tienen ingresos Según las estadísticas 43 44 46% De la población Argentina Es pobre Enfrente del Congreso Les digo La cara A los políticos Que son una vergüenza No pueden permitir Que la gente No tenga dignidad No tenga Trabajo Y no tenga Casa Donde dormir Como sociedad Como población Merecemos Un país mejor Un país donde todos Podamos comer Donde no pasemos frío Y donde tengamos Dignidad Porque la dignidad No se compra La dignidad es un derecho Y classical Desde que la gente minuscule Y aquí Gracias.